Música Hola que tal amigos Espero que bien Aquí tienen un nuevo video Si van a preguntarme por que mierda estoy Sin remera Si no me lo preguntaron En realidad es porque no tengo tiempo para hacer nada Así que Sin remera No mentira Ahora me la pongo Bueno, como concha se jugaba a esto A ver ¡Ah! ¡Pah! Ah, me acuerdo que lo dejé acá Voy a jugar al... ¡Me cae la concha de tu madre! Ya empezamos bien No jugar al estilo Nada de esas mariconadas Vamos a ir corriendo por el medio de todo Así re enfermo La concha de tu hermana, hijo de puta Cierto que teníamos rota la cámara Tenemos rota la cámara Y me van a romper el culo Bueno, con el clic izquierdo Abríamos y cerrábamos las cosas estas Acá hay un teléfono, mamá Contra que no se... Bueno ¡Ah! Que no venga nadie Que no venga nadie, por favor No, está cerrado Me cae yo solo Acá tiene que caer algo Dame esto ¡Ah! Bueno, ahí hay algo No me jodan a mí Comida, comida ¿No hay comida? Necesito comida ¡Ah! Ni en pedo Ni en pedo Voy a subir No abre ¡Ay, ay, ay! ¡Ya basta! Bueno, voy a pagar Voy a cerrar la puerta ¿Quién va a estar acá? No tengo ni idea Me encontré una pila ¿Qué hay acá? ¡Ernesto! No, no era Ernesto ¡Ah! ¡Ah! ¡No hagan esas cosas! ¡No hay a nadie ahí! ¡Mentira! Ah, claro Y la mejor idea No tengo otra mejor idea Ah, no No puedo entrar ¡Ah! ¿Qué caso me veo? Bueno, tengo que ir para atrás entonces Y soy yo que va a haber gente acá ¡Uy! Amigo ¡Deja de correr! No quiero jugar más a esto Cinco Cuatro Tres Dos Uno Basta de correr ¡Ah! ¡Mi madre se va! Cerrá la puerta Cerrá la puerta Cerrá la puerta No Cerrá Cerrá No puedo cerrar ¡Me caí! ¡No! ¡Tengo los locos! ¡No veo! Arranca, 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 arranca Pará, pero si Ernesto abrió y se rota las puertas ¿Por qué le digo Ernesto? ¿Por qué le digo Ernesto? Si no es Ernesto ¿Nos vemos? Ah, me estoy suicidando yo solo, boludo El loco vino corriendo por acá Está clavado que está por acá Corre guachín que te agarra los miedos Ay, quiero cerrar No, pero cerrarla Así No, ¿y por qué se abre? Se le va acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Eso quería ser yo! Mirá, mirá, acá está ahí Bueno, Ernesto ¿Qué le voy a saltar para acá? Bueno, en donde me diga guardando Dejo de jugar, o sea Está claro eso Pará, ir What the f... ¿Cómo hizo este loco para correr todo por acá? Ah, está abierta la puerta ahora, mirá Bueno, ¿y ahora para dónde voy Ernesto? ¿Me puede decir? Voy a cerrar la puertita para que no venga ningún mono ¡Oh, la llave! Ve a la capilla ¿Cuál es la capilla? ¡Amigo! La capilla Esto no puede ser tan fácil, o sea Acá hay algo, obviamente Desde abajo ¡Oh, mirá! Me quedo acá, gente ¡Mirá, mirá! ¡No! Mi brazo Como yo siempre bugeando los juegos Mi brazo atraviesa la pared Yo me quiero tirar para abajo, boludo Y no me dejan No quiero, boludo, por ahí ¿Por qué me hacen, boludo, por ahí? Ah, es jodado Lo que me van a hacer, boludo, por acá Pero está clavado Que me van a venir a jugar Es una pija esto Siempre me como la misma ¡Basta! Cámara de mierda Carlos Me voy a tener que agarrar Porque mi cámara está Sufriendo Pa, esta puerta Ah, yo la cerré ¿Para qué miedo la de cerrar? Vamos a correr Si corremos no puede pasar nada malo Esto tiene que estar abierto Por favor No Carleto Vamos a correr, dale Corre, corre, corre Que no pasa nada Que no pasa nada ¡Basta! Siempre pasa lo mismo ¿Por qué de pronto hay música Aterradora? Una cruz Coincidencia, no lo creo ¡Basta! ¡Basta! ¿De dónde sale esa música aparte? ¿Cómo me ha salido? No veo Chao No Perré Voy a grabar, no vuelvo ¡Basta! Con la música tétrica Yo me tomo el palo No veo Bueno ¿Y ahora? ¿Por qué está esa música? No me gusta que esté esa música Vamos a ver Guardando Guardando Está Guardando ¿Para dónde tiene que ir? Para acá ¡Ah! Ya me acuerdo Esta es la llave Seguro La llave para ir a la ¡Ah! Mono ¿Qué hace? ¡No! ¡El hermano nudista! ¡Oh! ¡Uh! ¡Para! ¡Alto cañón! ¡Adiós! ¡Para! ¡Pero me estás mirando raro! ¡Te quiero abrir la puerta! ¡Ah! ¡Se es cagó! ¿Se es cagó? ¡Oh! ¡Oh! ¡No me pegas un combo! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Cagó! ¡Eh! ¡Te dejo loco! ¡Mirá! ¿Vos voy a moverte así? ¡Ah! ¡Pero cómo! ¡Bla, bla, bla! No quiero quedarme acá A ver qué me hace este No debe ser muy amigable Que digamos Bueno Acá podemos ir sin la cámara No pasa nada Guardando Bueno ¡Para! ¡Oh! Están enfermos de loco Vale a la redundancia Obviamente Bueno Me tengo que ir acá No sé si ¿Por qué siempre? Necesito llaves Y fusibles Y la reputa que te parió Siempre necesito Esas mierdas Que no le usa nadie Eso Abrimos Claro Tengo que ir para Donde fue el mono Seguramente Mirá Qué raro ¿No? Bueno ¿Para dónde te voy a ir entonces? Ya está Jeje easy Boludo No tengo ni una puerta Para abrir Ni cerrar Ni nada Oh Tienes que hablar ¿No? Ah Las cocinas Nunca están Ah Basta Oh Cámara de mierda Últimamente No me gusta para nada Jugar con la cámara Porque Es una verga esto Está rota O sea Me tiras O Lashazo de mierda Te veo Pero la música Tétrica Boludo Qué joda Bueno Va Bye Definitivamente Te voy para acá No me pienso asustar Carlito ¿Pero qué hiciste? Oh Eso me encierro acá Carlito Carlito Mataste a tu familia ¿Estás ahí? ¿Es vos? Ah Ah Y yo me estoy acercando A donde está el enfermo O sea ¿Por qué? ¿Qué mierda? Es eso Es un alien Voy a acercar A ver qué pasa Hola Hola Son todos de nube Este loco Obviamente Me voy a dar vuelta Y me va a meter La mano en el tuje Con una puerta toda rota Hola Nos vemos Carlito Basta Odio eso Es una verga Bueno Y acá no sé qué va a pasar Pero Me estoy metiendo en un lugar Me quiero ir Me quiero ir Amigo Te dejaron encerrado Hola Guardando Amigo Está rezando Está rezando amigo Y lo voy a dejar por acá Espero que les haya gustado Bueno Yo qué sé No sé Mábalo Pí Me quedo acá con el amigo rezando No te mates Por favor No te mates Pá Está enfermo Y bueno Nos veremos en el próximo video Muchas gracias por ver Chau 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 Gracias por ver el video.